Lo prendo temprano, el primer fume me estoy despertando Con las ojeras de quemar y verga y todavía me siento bien desvelado Sobrepensando, por más vueltas que le den no he llegado Una conclusión que me dejé tranquilo y sigo desesperado Me siento agotado, nada me llena y todo me fastidia No me las doy de matón, el tetragramatón me cubre de la envidia Lo que me faltó me sopre, pero cargo me la puta de sidia Y lo que me sane o me sobe una bruja no me va a quitar la malilla Así de sencillo, regato mi vida Aunque no le guste y siga diciéndome que es porquería Yo nunca lo hice, si no lo quería Si algo no me nace mejor lo dejo guardado en la encía La traición no se perdona Pero el que avisa no es traidor Sin un dios no habría personas Sin personas no habría dios La traición no se perdona Pero el que avisa no es traidor Sin un dios no habría personas Sin personas no habría dios Tú persigues cosas de forma negativa La vida te dejará conservar Conecto a mi lado Nahual y la mente te la la creo Mira nomás tu mirada, ¿a poco crees que te la creo? Mi paz y caos soy yo, no me detiene ni un hebreo Si la caga olvido el dao, luego en breve me braveo Llegando como el cerdo, haciéndola bien cerdo Y lo odio como credo hasta que sane esta mierda Que no zumban tus calles, que las apesten a hierba Tírale dedo al C4 y a la élite que observa Damos vergas, tenía que hice y se fue Hoy estamos los que somos, por eso es que lo acentué Esto así no debe ser, porque hay que sufrir la sed Donde llegan por correo, te los mandan la Dirtweb La traición no se perdona Pero el que avisa no es traidor Sin un Dios no habría personas Y sin personas no habría Dios La traición no se perdona Pero el que avisa no es traidor Sin un Dios no habría personas Y sin personas no habría Dios Otra un será dentro de mi mente y en la búsqueda Encontraré mi muerte aquí en la música Aquí en la música Otra un será dentro de mi mente y en la búsqueda Encontraré mi muerte aquí en la música Aquí en la música ¡Gracias! Aquí en la música